Vamos a otro tema en una ceremonia realizada en el Salón del Consejo del Municipio de San Antonio se llevó a cabo en la presentación y firma del decreto que promulga el nuevo Plan Regulador Comunal de San Antonio en los sectores portuarios Sur y Norte. Presentes en la ocasión estuvieron el alcalde Marbera Castro, los concejales Fernando Núñez, Danilo Rojas, Ricardo García y Jorge Jorquera, el gerente de la empresa portuaria Aldo Signorelli, el presidente del directorio de EPSA José Luis Mardones, directores de servicios municipales, dirigentes sociales y representantes de la comunidad. En la oportunidad el alcalde Marbera Castro agradeció la creación de este nuevo Plan Regulador indicando que no se debe desconocer que San Antonio es una ciudad puerto y por ende el desarrollo va de la mano con instituciones como la empresa portuaria. La autoridad comunal indicó que con esto se fortalece el desarrollo y la inversión. Adelantó que esto abre las puertas al proyecto de expansión portuaria conocido como megapuerto lo que va de la mano con la expansión de la ciudad a través del borde costero norte. Este instrumento de planificación urbana como es la modificación del plano regulador borde costero sur y norte del sector portuario es la base justamente para que mañana esta gran infraestructura se desarrolle. Junto con ello se suma al proyecto de concesión de la ruta de la fruta y el acceso norte ya que como bien indicó el edil en su presentación la conexión y conectividad vial es importante para la expansión territorial mencionada. A su vez hizo mención a las diferentes construcciones y remodelaciones que tendrá la ciudad en los próximos años donde se encuentra el centro y plaza de San Antonio, el estadio municipal Doctor Olegario Enríquez, el nuevo hospital Claudio Vicuña, entre otros. Finalmente agradeció la unión de voluntades entre la empresa portuaria San Antonio y el municipio la que tiene por objetivo generar mejor calidad a los habitantes de la ciudad promoviendo y apuntando al desarrollo de una comunidad. Se suma a una serie de proyectos urbanos que está desarrollando el municipio como lo es la remodelación del centro de San Antonio, el estadio municipal, el museo, la biblioteca, el proyecto regadío de Cuncumén, entre otros. Por su parte el presidente del directorio de la empresa portuaria San Antonio, José Luis Mardones, recalcó que esta modificación es el fruto de un esfuerzo conjunto entre el municipio y la entidad portuaria. Estamos particularmente trabajando, como decía, a toda velocidad para cumplir con nuestro cronograma de estudios y de trabajo para que esto esté a tiempo. De acuerdo a lo indicado por Mardones, el nuevo diseño del plano regulador responde a dos grandes objetivos, que son cautelar espacios para el desarrollo de la ciudad y la comunidad, reservando a la vez los sectores necesarios para el desarrollo portuario, manifestando que este es el primer paso a la llegada del puerto a gran escala a San Antonio. Además de ello, la reconversión del sector norte, según indicó, podría significar que el puerto de San Antonio reciba cruceros, lo que podría incentivar y potenciar el rubro turístico en la zona. Nosotros estamos absolutamente confiados de que esta ciudad tiene todas las ventajas, ¿no es cierto?, de tipo económica, de tipo social, de tipo técnica, para hacer este gran aporte al comercio exterior. Durante la firma se señaló que el puerto a gran escala podría quedar en San Antonio, y así lo espera el alcalde Omar Vera Castro, quien manifestó que esto se puede concretar dentro de los próximos días. Las gestiones que el municipio de San Antonio ha desarrollado, tanto a nivel regional como a nivel nacional, con los distintos ministerios, ¿no es cierto?, nos permiten establecer claramente de que el anuncio esperamos que sea antes del 21 de mayo. El alcalde indicó que esto es indistinto al desarrollo paralelo y complementario del puerto de Valparaíso, reiterando que actualmente están todos los elementos, instancias y estudios para que el puerto a gran escala se quede en San Antonio, y que espera que efectivamente sea así. Lo mismo aseguró el presidente del directorio de EPSA, José Luis Mardones. El anuncio naturalmente lo tiene que hacer el supremo gobierno, pero según nos ha adelantado el señor alcalde, hay, digamos, buenas indicaciones de que este anuncio será pronto. Uno de los posibles nombres que podría llevar este puerto a gran escala sería Pablo Neruda. Así lo manifestó el presidente del directorio de EPSA, opinión que sería compartida por el alcalde Omar Vera Castro.